El estero se secó El estero se secó El estero se secó Cuando yo llegue a bañarme a la quebrada Sé que los demás llaneros la van a pedir prestar Pero entonces le diré con mucha cordialidad Yo no presto mi totuma porque la pueden quebrar Si el totumito se secó y no vuelve a retoñar Otra totuma como esta quien me la va a fabricar La conservo de reliquia por toda una eternidad Llevo un año en el cajón donde perdura guardar Doy gracias a mi caballo por saberme soportar Pero es la ley del llanero difícil de doblegar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!